Buenos días, estamos en La Piedra que Llora, un sitio muy representativo en el proyecto arqueológico con una historia sobre nuestros campesinos porque antiguamente decían que ellos venían acá ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amigos, estoy acá, en este lugar de aquí, en esta maquinaria me cuenta Francisco que su generación, antepasada, trabajaba en el área de la caña lo que era licor en la caña y todo eso, pero esto ya pues quedó atrás y estoy justamente en esta gran rueda, en esta gran tuerca como parte de lo que alguna vez fue o lo que perteneció a una microempresa de cañas de jugo de caña ¡Suscríbete al canal! Es interesante saber que Ecuador esconde muchas historias, muchas cosas que todavía no están descubiertas y mucho más este pequeño Machu Picchu o Malki Machay Malki que significa la tumba donde descansan los incas y que aún está por descubrirse muchas cosas más así que pues esto está todavía en descubrimiento gente pero es agradable saber que cosas interesantes suceden aquí en Ecuador pero se siente una paz increíble, este lugar radia energía por donde quiera que pases es increíble ella me está esperando de lo que vengo de grabar de allá abajo y me está esperando en este lugar vamos amiguita, vamos antes que me vine a grabar se quedó acá maullando o llorando pobrecita es que me he hecho amigo de ella miren ve qué bonita cómo te llamas negrito bueno ahorita le ve sí me dijo Francisco pero ya me olvidé así es para subir acá amigos y les digo que aquí estaría este lugar donde harían la ceremonia hola llegamos esto aquí se quedó abajo en la menina bueno amigos quiero que conozcan más o menos donde voy a quedarme yo esta noche que es en esta pequeña cabaña vamos a darle seño queda esto por aquí en este cuarto que está muy oscuro vamos a prender la luz no vale esa luz bueno pero vamos a abrir todos modos la ventanita miren que tengo una vista muy especial bueno mis amigos estamos aquí en la cabañita ya en la habitación la verdad es que me voy a sentir como en familia porque me hace recordar las épocas cuando yo era niño y vivía en la casa de mis abuelitos ellos tenían también una finca y pues la casita era de madera y estar acá pues si me va a hacer ese recorderis no de mi niñez así que nada gente voy a pasar acá la noche para el día de mañana regresar a la capital bueno amigos así se ve de noche esta esta cabañita no donde me voy a quedar yo y quiero que conozcan en sí toda la toda la cabañita completa acá está la salida principal a lo que sería el patio general esta es una pequeña salita aquí acá se encuentra otra habitación con cama doble miren y pues pegado fotografías de flores de cascaritas súper súper bonito estoy alumbrando con la luz de la cámara porque ahí pues falta un foquito y no se ah el foco está allá en la silla como velerito igual tiene su ventanita hacia la parte de atrás no bueno conozcan parte de la salita como les digo esta es una mesita y acá quiero que me acompañen miren acá hay un sofá una cocinita pero y también si quieres pegarte un bañito claro que si se puede gente quien dijo miedo aquí hay una pequeña regadera adecuada para las condiciones necesarias miren de cementito y todo y ahí está el señor water que está pues para que hagas tus necesidades tu lavamanos y tu ventanita también si quieres respirar el aire nada gente quería que conozcan el lugar donde va a quedar donde va a pasar la noche aquí nada más y si logran ver allá tienen naturaleza y el sonido del río arrullador dato curioso gente hay gente que se pasa grabando tomando fotos y después como el fuego puede haber presentarse estas formas le dan significado sí de mercado distinto a la época bueno amigos ya es de día y estoy aquí en Malquimachay pero voy acá a bendecirme con el baño del inca que es esa piedra que está acá que es la fuente que está acá perdón miren vean en sí es un agua muy cristalina y aquí pues puedes puedes bañarte incluso si lo deseas puedes mojarte bueno me decía Francisco que aún se puede hacer todo esto no puedes bañarte ahí puedes tomar esa agüita hasta ahora que todavía no está como un museo arqueológico que tenga que ver con el gobierno todavía no miren amaneció súper bonito acá tenemos una vista increíble miren nada más así está acá en la hacienda de Malquimachay gente bueno mis amigos estamos aquí en un lugar que le conocen como la piedra que llora ahora Francisco nos va a explicar por qué le llaman así Francisco cómo amanecimos hoy buenos días estamos en la piedra que llora un sitio muy representativo en el proyecto arqueológico con una historia sobre nuestros campesinos porque antiguamente decían que ellos venían acá a bendecirse antes de ir a trabajar para ellos esto es la representación más pura del nacimiento del agua en la época de verano gotea en este sector de la piedra el agüita y representa como que está llorando ellos creen que es el lloro de nuestras hermanos las piedras por la ausencia del rey en invierno cuando tú te acercas a oír la piedra se oye el agua que están haciendo entonces el chorrito es más grande entonces ellos creen que el agua está naciendo dentro de la piedra que las piedras crecen y que la piedra mientras más grande es una hermana adulta con mucho más historia y con mucho más enseñanza que nos puede transmitir estamos en el proceso de limpieza del sitio porque esto estuvo como un cañaveral durante muchos tiempos la gente no sabía dónde mismo contaban nuestros abuelos dónde estaba hasta que dentro del sitio arqueológico en la parte noroeste de Machay se lo despejó y se lo encontró nuevamente así que estamos en el proceso de que lo vamos a limpiar absolutamente todo para ojalá se pueda hacer también un tipo de descensos aquí en el tema turístico y con la precaución necesaria vamos a hacer la limpieza con equipos de seguridad mucha gente recolecta el agua se la toma otra gente se moja la cabeza entonces es algo muy representativo para nosotros este sector la famosa piedra que llora wow que interesante amigos miren y es una una gran piedra o sea completamente es es toda esta parte de aquí wow si no si todo eso claro esto limpio se vería fenomenal vamos a limpiarle es solo la parte frontal claro debe ser claro también por evitar que posiblemente al despejarla mucho se seque se seque en realidad si pero queremos mostrar cuál es claro la parte por lo menos la de aquí que es esta parte frontal si nos cuentan que existe también unos petroglifos ya en la parte de la hacienda machia que unía en el sector de las tres gradas con la hacienda de malqui pero son comentarios que nos han hecho algunas personas de los más antiguos de aquí de la zona entonces eso también ojalá los encontremos porque eso significaría mucho para nosotros encontrar donde en la zona de las tres gradas que significaba la unión de las haciendas malqui bachay los petroglifos que pucha andamos mucho tiempo ya buscándolos pero ya tenemos más datos de dónde pueden estar ah ya perfecto y bueno les voy a hacer amigos una toma por acá donde pasa el río para que ustedes miren en época igual de verano se encuentra así no pero imagino que en el invierno está un poco más crecidito y miren podrían venirse acá a refrescar también este río se lo conoce como río machay si este río nace aquí en la hacienda en el sector en el indero sur en la parte del tilipulo ya baja por un gran cantidad de agua por aquí por la casa de hacienda pero también se lo conoce como el río picchu el instituto geográfico militar nos trajo unos mapas donde se explica que tiene los dos nombres del río río machay y río picchu cuando tuvimos la visita los representantes de machu picchu del perú nos decían que no son coincidencia las cosas que están pasando aquí y que se podía también manejar el proyecto arqueológico marquimachay como el proyecto aquí en la parte de machay el machay picchu no sabemos en realidad que cuál es el motivo de que tenga esos nombres entonces todavía nos hace falta hacer un estudio para ver el significado de las palabras claro a ver aquí estaríamos sobre la piedra entonces si eres despejado ve la vista que vas a tener claro podría ser un centro de control o un observatorio entonces allá hay uno acá hay otro ya limpio o sea tendríamos una gran vista a toda la parte baja de acá como del valle el río y también que se vería el camino principal que se ve de aquí del acceso una de las características de la construcción inca son los canales internos de agua y este es uno de ellos después nos vamos a la parte alta para que vean por dónde viene esto viene por la parte casi interna todo este canal originalmente era tapado el tiempo ha hecho que poco poco se vaya desbordando pero ahora limpiar en la primera minga que hicimos se muestra ya cómo es el sitio y cómo debe estar tapado el canal de agua claro si amigos miren vemos que parte se ve cómo pasa el canal del agua libre como aquí y ahora vamos a la parte alta aquí se ve parte del efecto causado por el invierno inicialmente la construcción de los canales debió haber sido así con las piedras y luego todo tapado entonces como les decía una de las características de eso la construcción de canales tapados de agua ¿no? subterráneos o en el interior donde tuvo desde la parte de afuera no lo puedes ver y asoma solo en ciertas partes como en el baño del inca como en el canal que pasa abajo y en el despoque grande que va al rey miren amigos tocaría limpiar un poco más para que este lugar quede así como como el que estoy pasando en este momento así libre para que se pueda ver ¿no? a ver esto sería cuando viene mi familia en el año de 1908 la siena empieza a sufrir transformaciones en la manera productiva ya entonces aquí se instaura hace unos 80 años del trapiche entonces aparte del desfogue del tema constructivo indígena en las culturas yungu y panzaleo mi familia hace una ramificación del agua para que vaya al trapiche y aquí se puede observar como en la piedra tallada se ponía la madera para controlar la cantidad de agua que entraba hacia el trapiche aquí y acá ah ya si aquí vemos aquí va la madera ¿no? porque tenía que controlarse la cantidad de vueltas que tenía que dar la rueda para la molienda de la caña de azúcar nosotros estamos ahorita en el sector noroeste del sitio arqueológico y a partir de aquí empieza una zona de influencia que las autoridades nos dicen que eso también tiene que ser controlado para protección del sitio arqueológico que está bien entonces esto todo lo que queremos es rehabilitar también y acabar de limpiar como les dije la primera semana de diciembre va a ser la nueva minga así que cordialmente invitados los que nos quieran acompañar bueno francisco de verdad queremos agradecerte por la acogida que hemos tenido este ha sido un lugar muy bonito es un lugar muy bonito y no sea por demás pues que la gente también venga y lo conozca verdad que forme parte de las mingas o que venga también acá a distraerse a formar parte de este lugar tan hermoso que pues una historia mucha historia bueno invitados todos Machai nos un montón de piedras Machai es un montón de historia así que les esperamos ojalá nos puedan acompañar correcto bueno mis amigos desde este lugar vamos a despedirnos espero que este video haya sido de su agrado recuerden las personas nuevas que están viendo este video suscribirse al canal activar la campanita para que no se sigan perdiendo más de mi contenido así que nosotros nos vemos muy pronto mis amigos pasen la vieja hasta mientras chau chau